hola 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 muy buenas tardes que tal ay hoy se cumplen dos semanas desde que estoy con el entrenador desde que bruno garces me manda los entrenamientos que tengo que hacer la verdad que duro es duro para hoy tocaban cuatro bloques de cuatro series de 25 segundos a saco a todo lo que doy o sea 25 segundos a tope descansas tres minutos otros 25 segundos a tope descansa tres minutos y cuando haya hecho cuatro series descanso diez minutos y otras cuatro series y luego otras cuatro series y luego otras cuatro series voy por la primera y estoy muerto dios por otro lado se nota mucho ostias te da una chispica esto de coger y apretar luego lo notas que vas que van que suben más los vatios que tienes un poco más de fuerza pero complicado de mantener esto hoy el vídeo va de si hay necesidad de tener entrenador y nutricionista me va a sentar y os cuento mis sensaciones como he comentado en algún que otro vídeo yo he entrenado siempre por sensaciones he sido de la opinión que durante los entrenamientos hacer fondo a bajo nivel fondo 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 y donde había que hacer series eran las carreras pero llevaba una temporada bastantes años un poquitín estancado entonces me he decidido a echarme entrenador me está metiendo series nunca había hecho series está muy bien el tema de que te despreocupas te marca lo que tienes que hacer tú simplemente lo sigues y ya está das tus sensaciones al entrenador y te va moldeando los entrenamientos según tus sensaciones y según los objetivos ahora por ejemplo estoy haciendo series muy cortas para las carreras de ciclocross y cuando se terminen en enero se supone que me mandará otro tipo de entrenamientos para aumentar el fondo porque porque cuando pasa de una hora yo estoy ya muerto machacado si merece la pena tener entrenador podrías hacer las cosas por libre hay mucha gente que se estudia libros que se lee vídeos que leen foros pero oye ahí tienes al entrenador si te puedes permitir el pagarlo y te apetece y quieres subir de nivel una opción cojonuda tener un entrenador y luego la segunda pata la comida la alimentación tengo unos problemas serios con el tema de la tienda de ansiedad tengo muchos nervios siempre liado que tengo que hacer este pedido que tengo que reparar esta bicicleta que esto me ha salido mal desbordado es poco bicicleta 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 aquí el nuevo taller que voy trabajando como buenamente puedo me falta la mitad de la bancada me tengo que quitar toda esa ropa tengo que ordenar los cubos de basura para el reciclaje otras dos bicicletas para arreglar bueno reparadas ya bicicleta por aquí bicicleta por allá bicicleta aquí en la entrada para quebrantahuesos ruedas por hacer bicicletas de doble suspensión eléctricas para hacer basculantes esa para también mantenimiento completo de doble esta ya la tenemos dos bicicletas viejas pendientes una que hace ruido el motor una que tiene que venir a recoger cambiar cubiertas y tubalizar y esta estoy esperando desde hace una semana y media una cubierta que no viene es un caos entonces la ansiedad hace que me den ganas de comer y hay días que lo paso muy mal en la tienda que tengo mucha ansiedad y me cruzo enfrente me voy a simple y a comer donuts estoy aquí con javier jimeno me acaba de hacer el estudio de cómo se llama esto de composición corporal de bioempedancia octopolar y bueno hemos hecho unas las diferentes mediciones controles en las cuales hemos ido pues bueno viendo un poco la evolución de las métricas de de fernando en estos tiempos donde bueno ha habido altibajos épocas con mayor control sobre la alimentación y un poquito estas sesiones lo que lo que buscan es un poco un reseteo para generar cambios generar nueva nuevo enfoque en sus en sus hábitos la intención es ponerme un poquitín más fino y entre nutricionista y bruno ponerme a tope si merece la pena ir al nutricionista muchos conocidos que han ido a javier que a raíz de ver el vídeo han contactado con javier ya han ido allí están muy contentos tengo 45 conocidos que han ido y la verdad que muy 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 bien eso sí hace falta mucha fuerza de voluntad y mucha constancia normalmente los que vamos pues estamos durante seis meses un año y luego lo solemos dejar la última la última sesión fue hace quinientos treinta y un día y hemos cogido tres kilos de grasa 2,9 exactamente equivale a 66 paquetitos de estos no sabe la de galletas que tengo que comer para conseguir esos así que ahora el objetivo es ponernos manos ahora para para darle caña a tu nueva planificación nutricional lo importante es que te enseña a comer a mí javi me ha explicado me ha dado las pautas entonces ya si lo quiero hacer o no ya es mi problema pero javi la verdad que me ha ayudado bastante estos últimos años no sólo por la alimentación que durante los meses que estuve con él muy bien sino por el coco y la organización de trabajo uno de los grandes problemas que tenemos es la organización en nuestro día a día entonces de ver el fernando que tienes que hacer establecer un plan de acción en tu semana es decir que dediques el fin de semana a ser posible el domingo planificar durante toda tu semana en qué momento del día vas a hacer la compra en qué momento del día vas a cocinar en qué momento del día vas a entrenar cuando vas a tener tiempo para tu familia para la tienda para editar vídeos como como el de hoy entonces de esa manera tomando la decisión una vez vas a sacar todas las tareas organizadas al día lunes martes miércoles jueves uno de los problemas que nos encontramos es la fatiga por decisión que es que nos levantamos por la mañana sin saber qué ropa nos ponemos sin saber qué vamos a desayunar sin saber si vamos a ir a entrenar si vamos al gym si descansamos incluso si vamos a hacer esa llamada incómoda a un proveedor o a un buen cliente por lo tanto planificar vamos a hacer una toma de decisiones para toda la semana y cuando comenzamos el día ya arrancamos con el día hecho simplemente nos tenemos que dejar llevar y luego tener la disciplina y la constancia de hacerlo vale para ser enfoque 24 te permite ir día a día sacando todas las tareas que lógicamente te acerquen a objetivos más globales más generales bueno dejó ya la chapa y sigo con la bicicleta que aquí hay que entrenar que a la semana que viene ya tengo carrera de mountain bike y a la siguiente el ciclocross ya contaré de aquí ahora semana saber que también hay que hacer dejar dejar los comentarios sobre sobre cuántos kilos creéis que va a perder y a la tira a la tira a luego una pega importante de lo de tener entrenador el entrenador me pone una hora 40 minutos hoy resulta que salgo de trabajar a las 5 a las 6 y cuarto se hace de noche que mierda voy a hacer una hora 40 que me va a matar por aquí bueno espero que os haya gustado el vídeo darle a like suscribir compartir y nos vemos o no nos vemos en el próximo vídeo no sé una mierda ni se me oye ni se me escucha ni nada esto es un asco un asco